En todo lo que hacemos, creemos en la fuerza del amor para realizar los diferentes cambios que requieren los ambientes de aprendizaje. Creemos en espacios educativos multiplicadores de paz. La educación integral es una mirada a la escuela del siglo XXI. Esta creencia nos ha permitido formar estudiantes íntegros y maravillosos. Tenemos un propósito, que los sueños de los estudiantes se conviertan en realidades. Los invito para que conozcan las vivencias de nuestros estudiantes. Frente a las problemáticas de las líneas divisorias invisibles de la esquina, de la cuadra, del barrio, de la comuna, de la disfuncionalidad de los hogares, de la amenaza del microtráfico, de la población desplazada, de las barras bravas del cálido de la América y de la autoagresión, creamos desde hace 23 años los ambientes educativos, culturales y deportivos y fortalecimos lo académico. Todos comprendimos que la escuela es la respuesta a la ausencia de oportunidades del entorno en que viven nuestros estudiantes. Fuimos convirtiendo el INEM en territorio de paz y de convivencia y de realización de los proyectos de vida de nuestros estudiantes. Fuimos igualmente sembrando semillas de paz y de amor en todas las sedes del INEM, desde el Jarillón del río Cauca hasta la invasión en toda la zona nororiente de Cali. Igualmente, en un constructo colectivo, todos los estamentos de la comunidad educativa elaboramos y ajustamos cada año nuestro manual de convivencia para la mejora cualitativa del clima escolar. Un ejemplo de lo que es el sentido de pertenencia, inclusión y valores INEM, es la Brigada de Prevención y Atención de Emergencias, la cual está conformada por padres de familia, estudiantes, directivos, administrativos y la cual se caracteriza en la ciudad de Cali por su vocación de servicio. Al inicio del año escolar, todos nuestros estudiantes, en una participación democrática, conforman los comités académicos, los comités de convivencia, los comités ambientales y los comités deportivos. En un ejercicio de inclusión y de liderazgo estudiantil. La trilogía de lo académico, lo cultural y lo deportivo, que tiene como base la convivencia, es lo que caracteriza la propuesta integral del INEM de Cali. El primer componente de la trilogía son las escuelas de formación deportivas, las cuales nacieron en una mañana del año 1994, cuando un grupo de estudiantes me solicitaron que nos escribiera en el torneo intercolegiado de ese año, sin un proyecto ni entrenamiento adecuado. Participamos, claro, perdimos todos los partidos. Esa experiencia, nacida del sentir de los estudiantes, quienes querían utilizar mejor su tiempo libre en su proyecto de vida, la convertimos en la oportunidad de crear el primer ambiente educativo deportivo, la escuela de formación de voleibol. Seis años después, en el año 2000, fuimos campeones nacionales intercolegiados en Cartagena de Indias. Tres jugadores fueron Selección Valle, uno más fue Selección Colombia, quien terminó jugando como profesional en la Liga de Voleibol de Grecia. Hoy tenemos 15 escuelas de formación deportivas, con entrenadores INEM y de la Escuela Nacional del Deporte. Y hemos sido campeones pruebas superantes intercolegiados en la ciudad de Cali, entre colegios públicos y privados, en los años 2014, 2015 y 2016. Al igual que campeones departamentales, campeones regionales, nacionales y suramericanos, en levantamiento de pesas, en softball, en fútbol femenino, masculino, en baloncesto y en atletismo. Para prueba superantes intercolegiados, para este año 2017, ya tenemos 358 deportistas de primera línea inscritos y tenemos a miles de estudiantes en las escuelas de formación deportivas. Vamos por el cuarto campeonato consecutivo. El segundo componente de la trilogía son los procesos académicos, los cuales los hemos orientado desde el diseño, desarrollo y la evaluación curricular. Desde los proyectos transversales, articulados, buscamos apoyar la proyección del estudiante en su formación para la vida. Es por eso que desde el grado noveno, los estudiantes seleccionan su modalidad teniendo en cuenta la expectativa, perfil y proyecto de vida. La integración del conocimiento se ve reflejada entonces en festivales, en olimpiadas de matemática, en exposiciones, en conferencias, en ferias de la ciencia y la tecnología, todas realizadas por los estudiantes teniendo en cuenta el modelo pedagógico-constructivista. Hemos mejorado significativamente en el índice sintético de calidad educativa, al igual que somos el colegio en calle oficial que ha colocado el mayor número de estudiantes en el programa Serpilio Paga. Esto es debido a los semilleros deportivos, culturales y artísticos. Actualmente, el INEM muestra su fortaleza en las 13 modalidades técnicas y académicas que nos caracteriza como educación diversificada. Y sin importar la modalidad, llámese diseño gráfico, ciencias, matemáticas, metalmecánica, electricidad y electrónica, y apuntamos a la trilogía de lo cultural, deportivo y académico. He firmado alianzas estratégicas con universidades, con centros de idiomas, con lo que se denominan clubes deportivos, igualmente con más de 30 empresas de la región, en las cuales nuestros estudiantes de grado décimo y undécimo realizan sus pasantías. El INEM, en el proceso enseñanza, aprendizaje y evaluación, ha implementado el uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Y para ello, hemos capacitado nuestros 273 docentes en convenio con la Universidad del Valle, para que la integración estudiante-docente se haga en ambientes de aprendizaje significativos. El tercer componente de la trilogía son las escuelas de formación artística. El viaje por los ambientes culturales se inicia con los semilleros de música clásica, en los cuales nuestros estudiantes aprenden a tocar o a interpretar todos los instrumentos de la familia del violín. Los grupos de danzas folclóricas, donde nuestros estudiantes hacen un recorrido por la zona caribe, la zona pacífica, la zona atlántica, a través de ritmos como la cumbia, el marpalé, el abosao, el currulao. El grupo Semillas, grupo que le rinde un homenaje al folclóro latinoamericano y que ha sido invitado permanente a Bolivia, Ecuador y al Festival del Mono Núñez. Igualmente el grupo de Salsa INEM, que le rinde un homenaje al ritmo salsa, con orquesta propia. El grupo de la banda marcial, que gracias a sus éxitos, acaba de ser invitado para el próximo mes de diciembre a la República de Costa Rica y el grupo del Teatro Fantomas, que desde el imaginario de los jóvenes crean las obras. Todo este grupo artístico es lo que nosotros denominamos el emprendimiento cultural sostenible que nos permitió ser el único colegio invitado a la Feria de Cali en el Carnaval del Cali Viejo, con la comparsa a los gigantes de la Feria de Cali y sus marionetas bailarines. Toda una apuesta a la identidad caleña y un aporte del INEM a la cultura del Valle del Cauca y de Colombia. El INEM ha transformado los espacios académicos, deportivos y culturales en ambientes de aprendizaje para la vida. Las vivencias de los estudiantes nos han demostrado que la Escuela de la Paz la vivimos todos los días y que con amor y vocación de maestros podemos liderar y ofrecer una educación pública de calidad desde la gestión directiva, desde la gestión académica, desde la gestión comunitaria y desde la gestión administrativa y financiera. Somos un equipo de directivos, docentes, padres de familia y de mis 7,179 estudiantes, todos identificados con nuestro lema institucional, unidos en el amor, formamos la mejor institución. Gracias. Gracias.